Justo ahora la victoria sería para Benihu. Es correcto. Por daño, vamos a ver. Por daño, ¿quién gana? ¡Es la gana Benihu! ¡Güey, qué partida tan pareja, mamón! Le ganó al campeón del mundo. Siéntete bien, Benny. ¡Qué partida tan pareja, mamón! ¡Qué partida tan pareja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito!